En la edición número 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tuve la oportunidad de ver un poderoso documental llamado Oblatos, el vuelo que surcó la noche, la cual narra la historia de Guaymas, un trabajador en un taller de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México y Toño, un vendedor de pollo en un mercado de Guadalajara. Aunque pareciera que esas dos personas no tienen nada en común, su pasado los une al haber sido presos de la penitenciaría Oblatos, debido a su participación en las actividades de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la guerrilla urbana más grande de México en los años 70. Sus protagonistas narran la fuga de la prisión contada de una manera que, aunque a pesar de su formato documental, te mantendrá al filo de la butaca. Y al final, no podrás contener las lágrimas. Proyecto dirigido por Acelo Ruiz Villanueva. Merece que le des una oportunidad de verlo si la encuentras proyectada en algún lugar, garantizándote que no te vas a arrepentir y de esa manera apoyando a pequeños creadores con talento a que sigan haciendo cosas grandes. Quiero decirles que nosotros asumimos un llamado de la historia, que nos convocó a la juventud entonces, no solamente en México, sino casi en todo el continente, a una transformación revolucionaria que estaba en el contexto histórico, que era posible, pero que había que sacrificar, que habría que arriesgar. Y nosotros reaccionamos como teníamos que reaccionar, con la rabia que nos provocaban los crímenes que habían competido contra los estudiantes indefensos en Tlateropco y ese juego.